Uno, sobre la comisión. Invierto la propuesta de Aurelio. La comisión creo que tiene que, si tiene desacuerdos, relegarlos, porque no creo que sean sustanciales. Y creo que es decisivo que salga la carta. Creo que lo principal es que la carta salga. Precisamente, por lo que he escuchado, no me parece que sean graves los desacuerdos que puedan haber en ese lugar. Segundo, tomando lo de Mario, están mencionadas en la carta algunas de las cosas que Mario dice. Es una apertura, es una apertura esencial que hay que hacerla al mismo tiempo, no hay doble discurso. Hay una mención acerca de la conducción, de la ausencia de conducción. Está hecho para afuera valientemente y también para adentro. O de la necesidad. Yo no diría ausencia, qué sé yo. Momentánea, qué sé yo, como sea. Como está mencionada en la carta. Mejor es seguir caminando y eso es publicarla. Publicarla para que subsisten nuevas polémicas. Nada está cerrado definitivamente. Como no lo está en el grupo que la elaboró, ni lo tuvo nunca, con ninguna carta, ni lo va a volver, ni lo estará jamás. Con ninguna carta. Nunca está terminado entre los grupos. Hay un imaginario acá que a veces expresás vos, de que viene algo empaquetado, cerrado, como para que la asamblea no diga nada. No, no solo no es así, sino que a la inversa. No hay un acuerdo entre los que lo elaboraron, sino que hay un acuerdo de cómo limaron los descensos y cómo los trajeron hasta acá. Y ese es el acuerdo. El acuerdo de cómo traerlos, pero no es que estamos de acuerdo en todo, ni mucho menos. Hay muchos desacuerdos, por suerte, y seguirá viéndolos. De modo de que no es que, porque si no uno nunca publica nada. Ahora, es muy importante hoy. ¿Por qué? Porque ahora vino Ercolini con lo de Cristina directamente, con los tapones de punta, va a venir lo de Daniel Fernández, pero ahora está lo de López. La semana que viene no va a estar, así que esta carta tiene que salir ahora. Ahora tiene que salir esta corta. Porque si no, la semana que viene no tiene sentido ya, para mí. No va, es ahora. Muy bien, Silvio, muy bien.